y quién te dice a ti que hay guerra en Cuba, señores, entre el Tiger, Jorge Junior y el clan de Julien, sí. El Tiger que realmente fue a Cuba a cantar, que haga lo que le dé su gana, en definitiva, aquí también voy a decir lo que me dé la gana, ¿y sabes por qué? Porque como que sea, lo que yo diga, lo que digas tú, no incide en nada, porque aquí todo el mundo sigue cantando donde le dé la gana, sigue viajando para donde le dé la gana, sigue cogiendo todos los dólares del mundo y todo sigue igual. Así que a mí que nadie me diga nada, que yo hablo lo que me dé la gana y el Tiger hace lo que le dé su gana y todo el mundo por ahí va allá, hace lo que le dé su gana, que esto no tiene nada que ver. Igual el Tiger también habla lo que le dé su gana en su momento, así que que nadie me da con cuentos. Yo hablo y ellos hacen lo que le dé la gana, mira ya, ahí está, está en el Johnny. El Tiger está mañana en el Johnny, todo bien hasta ahí. Con el proyecto Desiguales. Aquí el problema empieza cuando el Tiger anuncia Tropical. Cuando el Tiger anuncia Tropical es que se forma el foco, porque ya estaba previsto para Tropical, nada más y nada menos que Julien Oviedo. Julien Oviedo, al ver la que lo anunció desde Europa, y que iba a ser la que tú sabes, Julien Oviedo, al ver las tallas negativas que se está formando con su actuación, sale y habla. Y le responde al Tiger. Seguimos para otro tema. Llego de Europa y sigo promocionando mi concierto con ustedes. Súper contento con todo el proceso. Es un proceso engorroso, ya que se va a hacer un montaje ostentoso. Entonces ustedes saben que esas cosas llevan tiempo, planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo planificar un concierto con poco tiempo, porque obviamente no funciona así. Por lo menos yo no trabajo así. A mí me gusta trabajar por una agenda, me gusta planificar las cosas, para que las cosas salgan bien. De hecho, planificando las cosas nunca salen bien. Pero bueno, uno siempre trata de que las cosas salgan ahí más o menos dentro de lo que cabe, dentro de la organización de nosotros. En fin. Seguimos para otro tema. Llego de Europa y sigo promocionando mi concierto con ustedes. Súper contento con todo el proceso. Es un proceso engorroso, ya que lo pueden ver. Y de momento me encuentro con un post que pone José Manuel Carvajal. En el cual dice Viernes Johnny y sábado, salón rosado y a la profecal. Cosa que me llama la atención. Pero, en vez de adoptar una posición incómoda, digo, coño. Súper chat, súper chat. Gracias, gracias a Juan Ernesto Borrero por colaborar aquí. Con la mocha, porque estoy a punto de irme de CDP, pago aquí al lado. Los copyright me tienen locos, pero bueno, es por tardar de explicarte las cosas. Pero gracias, gracias. Te quiero. Gracias por su fecha. Que honor, que venga mi show, que cante con Damián, con los desiguales. Pero, yo estaba listo, yo estaba listo, yo estaba listo para regalarle la mitad de mi show. Pero, Urién, ¿estamos hablando de tiempo, estamos hablando de la escena o estamos hablando también de plata? ¿Por qué? El Daniel no va a ir a cantar de gratis, el Daniel va a cantar por plata. Y Damián hay que darle su plata, o sea que eso hay que guardarlo bien, ¿no? Yo le iba a subir para el escenario para adelgantar a los temas desiguales que le diera la gana. Como pueden ver. Y de momento me encuentro con un post que pone José Manuel Carvajal, alias el taller, en el cual dice, Viernes Johnny, quizá, porque el público de Cuba quería verlo, obviamente. Entonces, desde que yo huyé eso, en vez de actuar de otra manera, actué, obviamente, de la manera que nadie se esperaba. A Reposh, le di Reposh en mis historias, que se yo, Ra, siempre agradeciendo y dándole la bienvenida, con los brazos abiertos, a mi show, para que cante conmigo. Esa siempre fue mi posición. Nunca le dije nada, nunca lo humillé, nunca le falté respeto. Por tanto, y demás, Cere, tienes que verte la bipolaridad esa, Cere, mi nino. Porque no puedes andar por la vida así, metiéndote con la gente, por gusto. Porque tú sabes que entre tú y yo nunca había un sí, un no, una falta de respeto, un dime que te diré, de un chipichalapi, como tú dices, nunca lo había, Cere, ¿me entiendes? Porque el público de Cuba quería verlo. Nunca, no, no he existido jamás en la vida. Tú has hablado una pila de pinga ahí, ya, normal, y yo te hago por loco. Yo te hago por loco. Yo, yo me, yo, me he hecho la idea de que eres el niño ese, el niño vos, la escuela, grandón. Ya, que habla por hablar. Y ya no, no dice caso. Ni tampoco, tampoco, tampoco te va a hacer, porque realmente no, no, no. Yo si no te voy a ofender, ni voy a salir aquí en una directa buscando. Nada, ¿entiendes? Yo lo que simplemente estoy aclarando esto, aquí, coño, mencionándote, si me estás viendo, bro, quiero que interpretes cada palabra que estoy diciendo así, aquí en la directa, que no te lo tomes a mal, no te estoy ofendiendo, vos, pues, te repito, como tú me ofendiste a mí, no te estoy humillando como tú trataste de humillarme a mí. A mí tu dinero no me hace falta, bro, yo gano dinero, por cierto, bastante. Nunca, no, no he existido jamás en la vida. Tú has hablado de una pila de pinga ahí, ya, normal, y yo te he dejado por loco. Yo te he dejado por loco. Yo, 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 me he hecho la idea de que eres el niño ese, el niño vos. Coño, gracias, gracias, el tiburón, gracias por el Super Chat, gracias, estamos activos, estamos activos, gracias. Oh, Juan Ernesto, gracias por el Super Chat. Ah, no, no, pero llegó la lluvia, Super Chat. No, no, gracias porque estoy a punto de irme, de verdad, prima, estoy a punto de irme. Sí, Yuri, Yuri, sí, estamos en talla, Yuri, estamos en talla, dime, sí. Óyeme. Bueno, el hecho, señores, que esto siguió, esto siguió, y esto ya paró en amenazas, en advertencias, en 20.000 tallas, y te lo voy a poner todo, yo te lo voy a poner todo. Bueno, bueno, luego de esta, de esta talla, se aparece por cosa de la vida, una respuesta de Carvajal, Ale Tiger, que viene seguida de este comunicar, ay, Dios mío, Julián Chico, ¿qué es esto? Bueno, dice aquí, José Manuel Carvajal, usted no va a comprar el concierto de nadie, ni va a cantar ni antes ni después de nadie, porque usted no tiene la autorización para cantar en su país. ¡Ay, Dios mío! Coño, pero porque ahí, chaval, en esta talla, sí, a lo mejor está que tiene un cuadro por detrás. Bueno, lo dicho a vos, Julián, te pueden acusar de tener la lengua suelta. Bueno, defiéndete, haz lo que tú quieras, mijo. Voy a empezar a hablar lo que me salga de la morronga. Pues te pueden acusar, ¿ok? Te pueden acusar. Bueno, aquí, no engañen más a tu público y aún así después de recibir muchísimas llamadas e incluso de ser citado a una reunión en la cual el tema fue que usted no podía subir al escenario que ni tranquilidad he tenido para mi concierto. ¿Vienes tú a tratar de humillar a quien te iba a brindar humildemente? Este es familia de Jacob. ¡Está este tan quemado! Familia de Jacob y es humilde, humilde, humildemente. Humilde, es así. Su apoyo y tiempo de su show, coño. No, aquí lo que me da gracia es que, bueno, a ver, a ver, a ver, yo sí, yo no compromiso con ninguno. Pero sí, yo en mi momento, si no, yo me he ido con Julián y normal. Pero hay que decir las cosas como son. Por cierto, felicidades, porque tengo un chamaquito, coño, un bebé nuevo. Felicidades. Sabroso, pero coño, monstruo. El Tiger va con tremendas ínfulas. Que va de Miami, la tranca de Miami, que la tranca soy yo. Pero dice que él, la tranca, no sé qué cosa. Y va para allá, a Cuba. ¿Tú crees que él va a ir a querer hacerte una cortina en tu concierto, Julián? Como dice el mismo, coño, papo. No, 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 no. ¿Tú sabes que el Tiger no iba a aceptar eso? Y mucho menos con toda la ínfula que le ha metido al proyecto de Desiguales, que realmente es proyecto de Desiguales. Hacerte de telonero, porque eso es hacértelo un telón. O sea, muy mal los detalles de que te compre el concierto, para aquí y para allá, Julián lo hubiera vendido. Coge esa plata y después hago otro más el sábado más arriba. Normal, yo lo vendo. O sea, Julián, piensa en el negocio, puede cobrar el mismo concierto dos veces. Vendete, te coge esa platona. Es que no, ¿por qué tal que tiene plata? ¿Qué tal que me tiene plata? Bueno, no sé qué tal que se endeude por allá y... Yo no sé nada. El hecho es que Julián vende el concierto y tiene dos conciertos. Vende gente y después cuadra con el jefe de la tropical. Hace otro el sábado más arriba, que se te va a partir, porque ahí va a ir a rular y el otro, el otro, a cantar el yari. Se parte y cobra doble. Tú estás recién parido, piénsalo bien. Bueno, el hecho es que dice, incluso de ser citado a una reunión en la cual el tema fue usted. No podía subir, fue que usted no podía subir al escenario. Que ni tranquilidad he tenido para mi concierto, ay mamá. Bien estuvo a tratar de humillar a quien te iba a brindar humildemente su apoyo. Y tiempo de su show. Ay mamá, no lo mereces. No. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que dijo a Alexis Valdea? ¿Cómo le dijo a Alexis Valdea? Espérate, espérate. ¿Qué? Pero Pantano va a ser en latín. Ah, como le dijo a Alexis Valdea a Serrano. ¡Cobarde! ¡No tienes huevos! ¡Está en tanque más! Ay, espérate, 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 espérate. Coño, dice Raisi Feria. Gracias. 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 De verdad, pues, de supechada. Diez caña. Seguimos otro. Me sorprende con la suavidad que le respondió el Cabo Oviedo. Ay, coño, ¿uliendo? ¡Está en tanque más! Ustedes me traicionan con supechada para descargarle para atrás con la mocha. O cojan la mocha, ok, no es cráneo. Siempre y cuando no ofendan, coge la mocha. Vaya, Cabo Julián, ya, pa' carajo. Que le responda. ¿Lo dice por chiquitico o por los grados? Bueno. Al Cabo Julián. Ah, ah, al Teniente Coronel. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Hacenle lo en el carajo. Si aquí... ¡Ah, ah, ah! Al Teniente... Si en mi cuadro no ofendan, está bueno. Al Teniente Coronel Campajal, será por el respeto a los grados... ¡Ah! Estás en tanque más! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, Dios mío! Estás en tanque más. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi amor! Oye, no, 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 no. Si ya van a mandar su fecha para hacer atentado con mi persona, no. Oye, me vamos a dar la risa. ¿Será por el respeto a los grados o simplemente en miedo? ¡Ay, hombre! Bueno, ahí está el Gino en el medio, ya verán. Sí, saludos y bendiciones. ¡Edifica, monstruo! No, edifica tú. Voy a empezar a hablar lo que me salga de la monstruo. ¡Ay, Dios mío! ¡Deme a pinga! ¡Dios mío! ¡Vamos, seguimos, 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 seguimos! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay eventos por WhatsApp! ¡Ay, Dios mío! ¡Edifica, monstruo! ¡Mirá, ven, monstruo! ¡No me complique la vida, monstruo! ¡Que estoy tranquilo y estoy viejo ya para estar en esto, monstruo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá Ricardo Fajardo lo que pone, Dios mío! Bueno. ¿Dónde me quedé? Voy. ¡No lo mereces! ¡Cobarde! ¡No tienes huevos! ¡Deja tu doble sentido para tu guerrita con Otaola! ¡El de la finca! ¡Y hazme el favor y deja la payasada que muy viejo está para eso y gracioso no eres! ¡Ay, Dios mío! Ahora el millonario de José Manuel Carvajal piensa comprarlo todo con plata, con dinero. ¡El dinero no lo compra todo! ¡Yo no tengo precio! ¡Eso lo dije yo! ¡Fui maquil bravo! Bueno, de ser, échame en el bolsillo. De ser así, imagino yo que hubieses dado todo tu dinero por comprarle salud a Marda. ¡Ay, hombre! ¡No! ¡Con la madre no, monstruo! Bueno, entre mentales de la madre y hacer esto, creo que está mejor esto, sinceramente. ¿Verdad o vida? ¡Ay, chico! Madura, deja de ponerte disfraces y hacerte chistoso que lo que da es pena. Porque sabemos que detrás de esa sonrisa y de tu doble sentido, mucha tristeza esconde y estás solo y con tu actitud, creo, más solo te vas a quedar aún. Consejo, ve al psicólogo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, el tag respondió, pero deja ver, primero deja ver qué hay por WhatsApp, que me mandaron algo por WhatsApp, que yo tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Ah, bueno, 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 bueno! Me lo recuerdan, tengo, tengo declaraciones exclusivas me han mandado. De el jefe de maquillaje, no, porque es un equipo. De la diosa. Por la cara y los ojos aguados, creo que el hombre calentó. Bueno, lo pongo ahora, déjame terminar con Julián, pero lo pongo ahora. Abuchistibu, Epuero. Señores, me mandaron, ¿cómo se dice? Cobarde, no tiene huevo, en latín. ¿Quién me lo mandó? Que me lo mande de nuevo porque se me perdió, ¿ok? Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Quién te dice a ti que el tag respondió? Sí, sí, sí. Dice el tagger, acabo de hablar con Jojito. Yo no sé por dónde tú vas a ir a entrar, ¿no? A la tropical. Ay, chico, tagger. ¿Para qué vas a casarla con Julián Montro? Bueno, ahora el tagger amenazando a Julián con los colegas de Jojito. Jojito seguro no va a ir solo. Jojito va para allá con la pandilla. No, chico, no, no, espera. Yo viajo a Jojito en una foto de hace 14 horas que daba por México. A no ser que haya sido algo para despistar y esté por debajo del agua, ahí en la lisa. Ah, pero son una pila de videos. Ay, Dios mío. Jojito, yo creo que Jojito está por debajo del agua en la lisa y va a aparecerse en la tropical. Señores, pero no formen en eso. ¿Cuál es el negocio mejor? La página de Tiger. No es tu día. ¿Quién eres tú? De país de Miami. Allá a La Habana a estar mandando. Bueno, yo creo que el tema de la publicidad es otra cosa. Ahí son varios videos. Ay, Dios mío. Bueno, el hecho es, señores, que dice aquí el Tiger parece que no puede solo. Está invitando a Jojito a la fiesta que parece entonces que es mentira de que está. Es más, espérate un momento porque esto se resuelve rápido. Real, real, real. Mira eso ahí. Eso es cosa. Espera un momento. Mira por qué. Vamos a buscar. Jorge, no, los cuatro. Esto es en vivo, señores. Los cuatro, los cuatro, los cuatro. Vamos a ver, vamos a ver. Porque yo vi una foto de hace, cuando puse a los cuatro ayer con el hijo, del hijo, que por cierto, el hijo habló ya, pero sinceramente ese tema no es mi inconveniencia. Lo mío es Ray Cosa. Pero yo creo que puso una foto que le tenía menos de un día. Deja a ver, deja a ver, deja a ver. Ahí, hace una hora, celebrando los suscriptores. No, está bien ahí. No, los cuatro son los cuatro. Independientemente de todo, a nivel de. Ah, bueno, no, 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 no. Dice, con su virtud y defecto, como lo quieran ver, este es mi primo. Ya dejen el jueguito de mano que nos vamos a dar un mal golpe. Ah, la mujer es siempre. El domingo llegó a Cuba. Ah, no, esta es una foto vieja. Esta es una foto vieja. Una foto vieja. De cuando, de la primera vez que fue. No, son primos, son primos. Son familia. Aparte, está el que le debe la vida a los ojitos normal, porque después de eso. Bueno, hace ocho horas. Ah, bueno. Pero igual tú viajas a México en el mismo día. Deja a ver, esto fue en México. Deja a ver, deja a ver, deja a ver. No, 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 no. Acá hay una cosa interesante, y es que realmente esto de los covers, en versión timbatón, en México, que hay una cultura baladística, criminal. Toda esa balada se la sabe en México todita. Es un batazo. Bueno, entonces, ya de Jorge Junio, que independientemente que no esté vibrando con las mejores de sus cartas en Cuba, o aquí en Estados Unidos, obviamente, en estos países así, él tiene toda la de ganar. Nada más que conozcan que él haga este tipo de show con los covers, porque esa gente sí tiene cultura de cover, y saben lo que son esas canciones, y se han enamorado y han vibrado bonito con esas canciones. Así que, simplemente, buena estrategia. Siempre va a funcionar en Latinoamérica, hombre. Es nada más que conozcan que él hace eso. Bueno, el hecho es que Jorge Junio está por debajo del agua, pero en México. No está vibrando en La Habana, pero parece que va para allá para acompañar a Julián Oviedo. Es lo que estoy mirando. Bueno, seguimos aquí. Seguimos, 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 seguimos. El hecho es que aquí el Tiger tira esta talla, y seguimos. ¿Al qué más da? Oh, bueno, aquí están las preguntas y las respuestas. Es aquí. Juega a la que está en mi territorio. Oh, Julián respondió. Dice Julián, juega a la que está en mi territorio. Julián, búscate dos más, porque tú no haces el peso con el Tiger. El Tiger triplica tu peso y tu tamaño. Pero bueno, corazón a corazón, que lo mejor le mete un galletazo y ya. O sea, pero nada, que el Villores le mete un batazo a Julián. Dice la mala lengua, que yo no lo vi. O sea, Julián, no, no, Julián. Mira, ven con tu pandilla, cuadra, par de cobios, bam, 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 y parte para allá. Dice, acabo de hablar con Ojito. Yo no sé por dónde vas a entrar a la Tropical. Dice aquí entonces, Julián. Tú puedes hablar hasta con tu mamá del más allá. Pero no le mencionas a la mamá, compadre. El Tiger está jodiendo, no es la mamá. Coño, no le menciones. Mala mamá a la gente. Aunque no lamentarte, es mala ley. Sí, pero no se la mencione. Cómela con el Tiger, con Ojito, si tú quieres. No se la mencione, men. No sirvió. ¿Entiendes? Pero bueno, ya. Hace Julián. Por lo menos no hizo pu encima de ella. Así que vamos a darle un aplauso. Aplauso, 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 aplauso. Tú puedes hablar hasta con tu mamá del más allá, si desea. La manito pachangón no te la va a quitar nadie. Para que vea lo que es correr el 41 con el reguero de manteca esa. Ah, bueno, tiene la que tiene esa gatita obesa. Ah, Julián lo desafió. O sea, que no cree en Jorge Junior, no cree en Tiger, no cree en Madre, no cree en Pantera, no cree en nada. Se va. Tiger, juegala. Que estás en el territorio. Julián te lo dijo ya. Estás en territorio de Julián. Y Julián tiene sus tallas por allá cuadrada. No te marees. Chicos, y con lo buena gente que hay, Damián. Y mira con quién anda con el Tiger, Dios mío. Con lo buena gente. Damián es un tipo de buena gente. Tipo que se maneja, sabroso. Pero le ha tocado a un compañero. Oño de bebé. Gracias por su fecha. Abajo el comunismo, seguro. Abajo, abajo. Bueno, señores. El hecho de que aceptan las cosas en estos momentos, nadie sabe qué puede estar pasando. Pero el sábado promete. Yo creo que esto es una jugada publicitaria de primera. Y bueno, nada. Pero qué es esto. David con... Ay, yo pensaba que era David. ¿Quién es este? Ah, aquí. Dando cuero con el salón rosado a peso cubano. ¿Ustedes se lo creen? Bueno, señores. Yéndonos para otra cosa. Esperemos el sábado que te viene bien. ¿Quién te dice a ti? Bueno, bueno, bueno. Seguimos, seguimos, seguimos. Activo, 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 activo como carro deportivo. Esta vez estamos en el Instagram. Estamos en el Instagram. Estamos en el YouTube. Estamos en el Facebook. Estamos en todas. Simplemente vamos para el canal de Cotton No Parking. Señores, Cotton No Parking. Con su tema está pueta. Vamos. Bueno, aquí vemos que esto viene con perreo, con reggaetón. Otro más que apuesta por las tallas internacionales. Valiente, Cotton Parking. ¿Quién quiere que me emborrache? Ey. Y que ese culo se lo cache. Está pueta. Bueno, cuidadito, muchacha. Cuidadito, morena. Cuidadito, blanquita, que te quieren cachar el culo con un bate. ¿Quién está para el bellaqueo? Bueno, bellaqueo, bellaqueo con Cotton No Parking. Señores, temazo. Ey, temazo. Ey. Tienes todo lo que quiero. Vito chiquitico. Bueno, ya tú sabes cómo es el flow con Cotton No Parking. Síguelo en su página que poco a poco va subiendo. Ya va llegando a los 400 suscriptores. Procede contigo. Va a llegar a los mil fácil. En nombre de la mocha. Pasa por allá. Apoya al nuevo talento porque realmente se lo merece. Vamos. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Y si eres Instagram, te gusta Instagram, síguelo en Instagram. Que por cierto, tiene un concierto jueves 11 de mayo. 11 de mayo en la Mesa de Miami. La Mesa del Reggaetón Cubano. Bueno, está de fiesta con mucho nuevo talento. Cotton No Parking en la Mesa. El día 11. Pasa por allá. Síguelo en Instagram que se llama Cotton No Parking. De parqueo, pero parking en inglés. Y bueno, si te gusta allá el radio, las tallas, puedes seguirlo en su página adyacente, en su página extra, en su página como que sabrosa que se llama Cubiche Gun. Gun. Cubiche, John Bajo, Gun. Síguelo allí. La idea dice, mira. Pangatan. Aquí en Cotton No Parking, mira, 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 mira cómo que se sigue. Mira cómo que se sigue, mira. Pangatan. Lo siguen las dos porque realmente se lo merece el nuevo talento. Vamos. Mira cómo suena Cotton No Parking. Au. Apóyalo en nombre de la mucha. Muy fuerte. Puente. Gracias por ver el video.